¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Tengo, me acabo de untar crema también en la cara. Lo usé está, digo, ya Dele está trabajando. Ya Dele está por aquí. Y Joseph está aquí, que se supone que estés trabajando. ¡Ah! ¿Qué estás, papi? ¿Ah? ¿Papi? ¿Trabajando? Sí, mira, pónganse brochas allá. Entonces, mis amores, yo no he desayunado, ya ellos desayunaron. Ahora, ya es que yo me siento a comer y ellos a jugar con la tabla. Un pequeño receso a lo que yo desayuno. Están terminando de trabajar, falta... me falto yo de desayunar. Y pues nada, nos estamos viendo. Hoy Joe se tiene terapia, hoy es viernes. Y pues sí, nos veremos ahorita. Buenos días, mis amores. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. ¡Oh, my God! Olvidé de pintarme las... Estoy tarde. Espero que estén súper bien el día de hoy. Estoy un poquito tarde porque voy para la terapia de Joseph. Y es nada, nos estaremos viendo. Entonces, allá son las 3 y media aproximadamente. La terapia empieza a las 4 porque le cambiaron el horario y todo eso. Después les explico por qué. Así que les voy a enseñar a la guagua. No se las había enseñado. ¡Jose! Miren, esta es la guagua. La guaguito. La guaguita. Vamos, estamos ahí súper cómodos. ¿Ah? ¿Te gusta más? Sí. ¿Qué es eso? Vamos, que estamos tarde para atrás. ¿Ah? Yo voy a ir aquí. Ajá. Dale, dale. Mira para el frente. Yadir y yo, ¿usted? Sí. 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 Amigas, ahora estoy aquí esperando que esto se amarre para ir para casa. Bueno, me voy a ir a comprar el pan, jamón y queso. No sé qué vaya a hacer. Así que creo que voy a ir a hacer eso. Y después sigo para casa. No estaba viendo. ¿Qué es eso? Amigos, quería... Bueno, ya llegamos a casa. Creo que les dije, ¿no? Yadiel se quedó dormida mientras íbamos en el camino. Y los nenes, como yo fui a buscar algo en casa de mami, pues se quedaron allá un ratito. Entonces, les iba a decir que quiero mandarle un súper me... Y mis amores, ustedes saben que yo las quiero a todas muchísimo. Y les agradezco a todas el apoyo que me dan día con día en estos videos, en los vlogs, en todos, en todos, en todos. Pero les quiero dar un saludo súper mega especial a Rocío Corona. ¡Ay, amigas! Tengo una alergia terrible. Me ha dado ahora mi contocer con estos nudos. Ok, su lima me ha dado una alergia y el rímel que tengo puesto... Y el rímel que tengo puesto no es a prueba de agua, así que probablemente estoy toda... ¡Ay! Sorry. Probablemente me están viendo aquí como que toda llorosa. Déjame verme el espejo. Amigas, me ha dado a mí un ataque de estornudar. Y tengo una actualidad de estornudar. Pero quiero mandarle un saludo súper especial. ¡Ay, Dios mío! Discúlpenme, mis amores. Sorry. Discúlpenme, en de verdad. Rocío Corona, mi amor. Te mando un beso. Gracias por estar aquí. Por el apoyo, por ver nuestros videos, por dejarnos siempre tu comentario, tu like. Y de verdad que significa muchísimo para mí que... ¡Ay, discúlpenme en esta lloradera! Tengo los ojos súper aguados. Pero de verdad significa muchísimo que... Y también el próximo... El próximo saludo que quería enviar era a Marilyn Martínez. Me escribiste por Facebook. He estado leyendo todo lo que me has escrito y te voy a contestar justo ahora. Disculpa que te conteste tarde. Te había comentado que... Tengo la bendición de que ustedes me escriban muchísimo, muchísimo en Facebook. Y no les voy a mentir. Hay veces que no les puedo responder muy rápido. Pero... Y no es que yo me crea... Ay, Yasulima es la más famosa y que la más ocupada en YouTube. No, no, nada que ver. Simplemente que me envuelva haciendo cosas en la casa y... Se me olvida, se me olvida responderles sus mensajes. Pero no es que yo los tome como que... Ustedes están ahí, esperen. No, de verdad que... O sea, honestamente, no. No es así. La que... Que estén aquí, que estén aquí apoyándome. Y les iba a decir que sí. Hoy tengo el motuco. Pero me voy a lavar la cabeza hoy. Porque me miré en el espejo y dije... O sea... Con el pelo celito me veo más joven. Y no. Así que me tengo que arreglar este cabello. Me lo voy a lavar hoy. Me lo voy a secar, creo que en la noche. O mañana. Y también les iba a decir... Que... Se me dañó el microondas. Creo que les dije, ¿no? Pero no tenemos pensado comprar ninguno. Ustedes saben que el microondas es súper dañino. No sé si lo saben. Si no lo sabían, ahora lo saben. Es súper dañino. Yo... No es que soy la más natural. Ustedes saben. Pero... Estoy tratando. Estoy tratando. En la medida que pueda. Quiero cambiar también el uso de los champús y el acondicionador. Porque... Número uno. Que esos champús de por ahí no te mantienen el cabello así como se supone. Esto... Porque siempre contienen alcohol. Contienen cosas y químicos que nos hacen daño en esos cabellos. Y a veces se los para. Se los pone un frisísimo. ¿Y por qué? Pero es a veces los champús que estábamos utilizando. Entonces, tengo... Yannis me recomendó unos estos... Me recomendó unos... Unos champús. Y pues voy a intentarlo. Tengo la foto todavía aquí para... Para comprarlos. Y ya les contaré cómo me ha ido. Y Wish... Wish se quería hacer rica. O sea... Yo compro muchísimo por ahí. Te mandan 20.000 notificaciones. Pero nada. Lo he estado pidiendo, mis amores. Voy a hacerme un pollito hervido. Porque tengo hambre y en la noche voy a traer comida. Y lo he estado pidiendo. Bye. T-T-T-T T-T-T T-T-T T-T T-T-T Gracias.